¡Pállate! 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 ¡Vállate a vos! ¡Pállate a vos! ¡Esa es lo que yo hablo por tu vida! ¡Cállate! ¡Ya me cuenta todo! ¿Por qué ella me cuenta? ¡Payazo! ¡Ya! ¡Seba, cállate! ¡Te he pedido mil veces que te caí! ¡Cállate! ¡Payazo! ¡Vaya celoso! ¡Alto payazo! ¡Anda con el veneno! ¡Alto payazo! ¡Ah, Maxi! ¡Payazo! 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 ¡Seguís con Elisa dándote besos Gil! ¡Acá llegó tu amigo Pajarón! ¡Mira! ¡Lo tenís botado! ¡Le prestaste cualquier ropa Pajarón! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Entrenaste todo un mes y medio y lo dejaste botado! ¡Mira cómo te infló! ¡Le faltaba el respeto! ¡Se siente tan bien! ¡Qué rica cerca! ¡Pájaro! ¡Loco me persigue para decirle cosas! ¡Me sigue! ¡Yo era el truco y le prohibió el cielo! ¡Conmigo también le prohibió la silica! ¡Me voy a agarrar a la silica! ¡Callate que no tenés ni un brillo! ¡Si no es la pancha y la lisa y nada más! ¡Qué lindo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tremendo bailón! ¡Ah! ¡Mira! ¡Cómo le creyó el lucho! ¡Oye! ¡Cómo le creyó el lucho su amistad! ¡Mira ahí lo tiene botado! ¡Le andáis corriendo mano a la volatis de noche! ¡Y después andáis con otra cara! ¡Anda fumar! ¡Pero es verdad po! ¡Anda fumar! ¡Los cagones al último! Cagón, weón. Vení un cagón. Vení un cagón. 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 Venca. No le has ganado a nadie, cagón. ¡Andate, wey! Un voto de fe... Te esperé seis semanas. Seis semanas, Max. Seis semanas. Seis semanas, hermano. Seis semanas te esperé, wey. Seis semanas te esperé, wey. Seis semanas te esperé, wey. Nada, seis semanas. Para que le parra a ver los carros luchos. Y ahora que el truco está quedando mal, te fuiste para acá. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Se va el verde. Vale. Y volvés a subir. No tengo el más cojones que vos, Pajarón. 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 Cagón. No tenís huevos. Vos nos equivocamos, Pajarón. Vos nos equivocamos, Pajarón. Vos nos equivocamos. Vos nos equivocamos. Me voy a agarrar a la... Ay, qué lindo. Qué caballero. Seguro te doy buenas, asqueroso. Me la voy a agarrar, Pajarón. Oye, no va a fugir el Max. Vaya a fugir en esta prueba. Vaya a fugir. Cagón. Cállate, pese, Juan. Iota. No nos peleamos con minas antes de Vaya a Noir.